en Puerto Guzmán, esto es en el Putumayo, los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC ya dejan ocho muertos. Jairo, nos cuenta cuál es la información que se tiene hasta el momento sobre lo sucedido. Jairo. Mire, pues las primeras versiones oficiales que entregan las autoridades es que se habrían enfrentado desde el pasado miércoles dos grupos residuales. Uno, Carolina Ramírez, que se habría chocado con comandos de frontera. Este último habría perdido cerca de ocho personas entre estas, una menor de edad. El alcalde de la población comentó los hechos. El comentario será que dos grupos al margen de la ley estaban en enfrentamientos. El resultado de eso es que ayer viernes, en las horas de la noche, la comunidad de esta vereda, la Junta de Acción Comunal, hizo una llamada al Cuerpo de Socorro de los Bomberos y se desplazó el carro de los bomberos y trajo seis muertos, en los cuales hay cuatro hombres y dos mujeres. El comentario era que habían ocho muertos, pero los ocho llegaron apenas seis. A esta hora se adelanta un Consejo de Seguridad en el municipio en procura de establecer las versiones de esta grave situación de orden público, en tanto la Fiscalía adelanta investigaciones para identificar a las víctimas en estos hechos. En Mocoa, Jairo Figueroa, Noticias Caracol.